Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Los acompaña Silvia Cabrera. En los últimos días ha crecido la controversia por la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe la entrada de ese país a personas de siete naciones de mayoría musulmana. Trump aduce razones de seguridad. Lo cierto es que los detractores rechazan esta medida, argumentando que es discriminatoria y racista. Su aplicación ha provocado la detención de decenas de personas y ha desatado fuertes protestas en distintas ciudades del país, especialmente en los aeropuertos. Varios fiscales han condenado la medida y líderes de la política mundial, como la canciller alemana Angela Merkel, se han manifestado también en contra. Los defensores de Trump sostienen que el presidente está cumpliendo una promesa de campaña para proteger al país. Pero, ¿es esta una medida útil en la lucha contra el terrorismo o supone un peligro para los principios del llamado sueño americano? ¿Es esta migración no cristiana un riesgo realmente para la sociedad estadounidense? Esto es lo que analizamos hoy aquí en Cuadriga con los siguientes invitados. Se los presento. Luis Doncel, corresponsal del diario El País, aquí en Berlín, Luis opina que el comienzo de un mundo en el que reina la incertidumbre y las alianzas cambiantes es el comienzo de este mundo. Carlos Pérez Ricard, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín, dirige el Observatorio de Armamento Europeo en México. Carlos dice que la sociedad abierta es un concepto problemático. Se trata de un término sociológico y no de una realidad política. Roland Pichla, periodista alemán, corresponsal del diario Stuttgart de Zeitung, aquí en Berlín. Roland dice que la política de Trump no pone fin a la sociedad libre, pero define nuevos límites. Con esto comenzamos. Por supuesto, sea parte de este debate y escríbanos también a nuestro correo electrónico o por medio de las redes sociales. Bienvenidos acá a nuestro programa Cuadriga. El decreto de Donald Trump se titula Protegiendo a la nación de los ataques terroristas de ciudadanos extranjeros. Incluye la prohibición, como hemos dicho, de la entrada a ese país de inmigrantes y refugiados. ¿Se justifica esta medida, Luis? ¿Tú crees que es útil realmente para la lucha contra el terrorismo? Hombre, desde un punto de vista práctico de lucha contra el terrorismo, parece claro que esto no va a tener los efectos que buscan. Se ha repetido mucho estos días que la mayor parte de atentados terroristas que se han cometido en Estados Unidos no han sido provocados por personas de estos países, que muchos de ellos son causados por gente que lo que se llaman terroristas latentes, que han crecido en ese mismo país. Pero lo que yo creo es que no creo que ese sea el objetivo real. Desde un punto de vista político puede tener varios réditos para Donald Trump. No hay que olvidar que en una encuesta reciente salía una mayoría de... salía de un país muy dividido, prácticamente a partes iguales, pero una mayoría de americanos a favor de esta medida. Y tampoco hay que olvidar que Donald Trump ganó las elecciones con esta gran propuesta de impedir la entrada de musulmanes por motivos constitucionales. Es imposible prohibir, por razones de creencia, la entrada de un colectivo concreto, pero él ha buscado este mecanismo para intentar cumplir su promesa. Entonces creo que desde un punto de vista político no está claro que pese a todas las críticas que ha despertado en medio mundo vaya a ser negativo para Trump. Roland, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son los motivos que hay detrás de este decreto migratorio de Donald Trump? El primer objetivo, como vio, es llamar atención. Si vemos Trump, todos los días tomó decisiones, decretos nuevos y quiere mostrar la fuerza de los Estados Unidos de vuelta, como él dice. Y creo que la medida no es tan pensada, es un poco hecho muy, muy de forma rápida. Hay que ver que los ministerios en Estados Unidos no tienen sus ministros todavía, no están en plena función. Y por eso hay muchas dudas de la eficaz, de esos instrumentos, como dijo Luis, Arabia Saudita, que era antes un país donde vinieron muchos terroristas, no está incluida por razones económicas. Y de eso podemos encontrar otros ejemplos. Claro. No hay mayores motivos, como dicen ustedes, y hay muchas dudas de lo que está detrás de este decreto. Carlos, el New York Times considera que la orden carece de lógica, va en contra de la Constitución, está impregnada de xenofobia. ¿Es tan peligroso este decreto como lo dice el New York Times? Me parece que sí, es peligroso, es políticamente muy peligroso, sobre todo porque se puede leer desde tres puntos de vista. El primero es que es una ruptura, un divorcio más entre la ley y la justicia. Y ese es el primer, es el camino principal rumbo al totalitarismo, eso me queda absolutamente claro. Lo segundo es que yo lo leo más como un acto de guerra cultural, identitario, identitario definido desde yo, poder hegemónico, te defino a ti, te defino a ti como eres, y tú eres terrorista o en el caso de los mexicanos eres violador o eres un criminal. Y me parece que tiene que leerse necesariamente de la mirada identitaria. Y es un acto populista, es un acto de política interna, toda la política exterior en el fondo es política interna, y así ha sido siempre en los Estados Unidos, pero en el fondo a Trump no le importa nada la política exterior, todo es política interna para él. Y es la renuncia, al menos en el discurso, al menos en la narrativa, de lo que por muchos años se llamó los valores estadounidenses fuera de Estados Unidos. La renuncia a un discurso normativo. Bueno, la Casa Blanca, sin embargo, defiende la medida, dice que es una medida temporal, que busca la seguridad de todos los estadounidenses, pero ya hemos visto protestas en todas las ciudades, en las grandes ciudades del país, protestas también en los aeropuertos. Entonces hay varios fiscales que ya han dicho que van a demandar la medida de Donald Trump y hay incluso unos gobernadores que dicen que no van a acatar esta medida. Luis, ¿cómo crees tú que se pueda dirimir este conflicto y qué se puede esperar de todo esto? Hombre, yo creo que la medida también ha sido muy improvisada y la prueba está en que al principio se hablaba de que las personas con doble nacionalidad estaban afectadas, hace poco salió el nuevo ministro de Seguridad Interior diciendo que no, también por las quejas que estaba habiendo, porque también muchos europeos se verían afectados. Pero a pesar de que haya sido muy improvisada y parece que Trump lo que quería era mostrar algo, dar un golpe encima de la mesa y preguntó a los asesores cómo podía hacerlo de forma legal, aunque no está claro, porque también hay varias, puede ir al Tribunal Supremo a ver si realmente es constitucional, pero esto responde a una estrategia genérica, absolutamente de acuerdo con lo que decías tú, de guerra cultural, ¿no? O sea, desde Europa muchas veces hablamos de Trump como con un poco de superioridad, como describiéndolo como un político que no lee libros, como poco formado... El mundo millonario, ¿no? Sí, como básicamente un millonario que se haya leído de la realidad. Pero bueno, creo que hay que tener bastante más miedo que si fuera un lunático, porque por ahora los objetivos que se han marcado los ha ido cumpliendo sorprendentemente. Roland, ¿tú crees que esta presión que está recibiendo Donald Trump lo haga retroceder en estas medidas que ha tomado últimamente? Creo que nadie lo cree, ¿no? Vemos la reacción de la canciller que reaccionó fuerte. La canciller alemana Angela Merkel. La canciller Angela Merkel reaccionó dos veces fuerte contra Trump, que se dieron cuenta que no hace falta esperar 100 días, normalmente uno espera 100 días hasta que el presidente esté en cargo y hace sus... Ahora ni siquiera un mes, ¿no? Ahora ni días o horas. En la primera semana tuvo más decisiones que otros presidentes. Y la reacción de Europa era fuerte, también de otros líderes, y eso significa que ellos tomaron muy en serio eso y no creen que él va a retorrecer de sus decisiones. Ellos tienen que presionarle, el mundo entero tiene que presionarle para convencerle, pero eso va a ser un paso duro. Creo que una forma importante de abordar el problema por parte de los líderes internacionales es no normalizar esta ley, señalarla como lo que es, una ley antimusulmana. No lo es, obviamente, en la letra, como ya lo mencionó correctamente Luis, pero sí lo es por dos motivos. Uno, porque se trata de siete países mayoritariamente musulmanes, y dos, porque además señala que se van a proteger algunas minorías cristianas. En ese sentido ya se hace una diferencia entre musulmanes y no musulmanes. Y me gustaría también leer esta ley desde una perspectiva un poco más histórica y señalar, hay que señalarlo también, que ni durante la administración de Obama ni en las anteriores se tomó el tema de los refugiados como una prioridad. El año pasado fueron alrededor de 12.000 o 13.000 refugiados sirios a los Estados Unidos. Eso es alrededor del 0.005 por ciento, por cada mil habitantes en los Estados Unidos, 0.005 eran refugiados. Esto es una relación completamente baja en comparación al caso sueco, al caso alemán incluso. Entonces no nace de la nada. Se trata ya de una política de muchos años en los que Estados Unidos no ha funcionado como ejemplo de mundo abierto, sino que han sido bastante pocos solidarios con algunos problemas mundiales, entre otros el conflicto sirio. Vamos a escuchar inmediatamente algunas palabras de Donald Trump. El presidente alega que su medida es similar a la que hizo el presidente Barack Obama en el 2011, al prohibir la concesión de visados a refugiados iraquíes durante seis meses. Se buscaría evitar esta medida que la gente maligna, dice el presidente, entre a Estados Unidos y atente contra sus ciudadanos. No los queremos aquí, dijo Donald Trump. No los queremos aquí. Queremos asegurarnos que no admitimos en nuestro país las mismas amenazas que nuestros soldados combaten en el extranjero. Solo aceptaremos a los que apoyan nuestro país y aman profundamente a nuestra gente. Bueno, esto lo vamos a seguir ampliando, el tema de los refugiados. Ya tenemos otro informe que vamos a ver sobre esto. Sin embargo, vamos a centrarnos todavía en las palabras de Donald Trump. Solo aceptaremos a aquellos que apoyan a nuestro país y aman profundamente a nuestra gente, dice el presidente. Yo te pregunto, Roland, ¿cómo se puede clasificar a un país entero bajo este criterio del amor? Es un poco el problema de Trump. Él define lo que es al favor de Estados Unidos, lo que da provecho para Estados Unidos, eso hace. El contrario no. Y es un poco, así no funciona el mundo diplomático, las relaciones internacionales. Y ahora él pone muchos los efectos, llama mucho a los efectos para decir a sus votantes que él hace algo, pero no piensa de las consecuencias. Vimos en el caso del veto migratorio que las empresas de Estados Unidos estaban quejándose. Porque si vemos Google, Apple, todas esas empresas viven en esas comunidades. La diversidad en Estados Unidos es un punto muy importante. Y me pregunto, ¿qué va a alcanzar Trump con esa medida? Carlos, ¿es un poco populismo de lo que tú estabas hablando antes? Bueno, yo no sé si es populismo. No me gusta utilizar ese término para categorizar presidentes ni sistemas de gobierno. Creo que es equivocado. Pero es una política racista, es una política discriminatoria. No sé si es populista, pero esos son calificativos suficientes para descalificarlo. Luis, pero hay mucha gente, sin embargo, que apoya la medida de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando entonces? O sea, ¿es una medida sencillamente para atraer a ese electorado de Donald Trump? O sea, ¿para mantenerlos contentos? Bueno, es que no hay que olvidar que Trump es un presidente democráticamente elegido. Pero, pese a que haya tenido casi tres millones menos de votos que su rival demócrata, por el sistema del colegio electoral estadounidense ha ganado. Eso demuestra una sociedad partida en dos que hay, y como hablaba de la encuesta de la que hablaba antes, que apoyan fervientemente esta medida. Y el lenguaje que oíamos antes de Donald Trump en este tema me parece que es, como tú decías, es un lenguaje que tiene para todos los asuntos, sea comercio internacional, sea relaciones internacionales, sea medio ambiente, es un juego de suma cero, de o ganas tú o gano yo. Un lenguaje, y eso lo oímos, por ejemplo, en el primer discurso de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, lo dijo claramente, vamos a tomar nota de los que no nos apoyen y actuaremos en consecuencia. Es un lenguaje matonil. ¿Es contraproducente el mensaje de Donald Trump? Pues esto lo veremos, espero que sí, pero habrá que verlo. Roland. Es la forma de ser de un hombre de negocio, lo que no es sorprendente. Gano yo o gano el otro, y hago yo el negocio o gano yo con el negocio o el otro. Y la política internacional no es así, gana el otro y gano yo y el otro. Es un poco el tema de los últimos años. En el fondo lo que pasa, repito el argumento, a Donald Trump la política externa lo tiene completamente sin cuidado. Y aquello que es política externa es política interna. El muro, como decía antes, es política identitaria. El libre comercio, finalmente, es un tema de sueldos, es un tema de empleos. El tema de la migración, el tema del ban muslim, no es otra cosa que también identitaria y de seguridad. Entonces, hay que leerlo en clave interna y en clave electoral. La presidencia de Trump, para decirle una frase, las primeras semanas, las primeras dos semanas de Trump son una extensión de su campaña electoral y no está haciendo más que campaña. Claro, bueno, vuelvo a repetir. Él dice que su medida y las medidas que ha tomado hasta ahora se parecen a las que tomó Obama en el 2011 al prohibir la concesión de visados a refugiados iraquíes durante seis meses. ¿Esto es de verdad lo que está afirmando Donald Trump, Roland? No, no es totalmente otra cosa porque tenemos siete países, en mayoría musulmana, que es una diferencia que Obama no tomó. Claro, después del atentado en 2001, Estados Unidos tomaron muchas medidas de seguridad contra el terrorismo. Pero eso no hay que comparar con esa situación ahora. Ahora toma esas medidas y no sabe si es eficaz porque puede ser un terrorista adentro del país. Por muchos años que vinieron, por eso todo el mundo se pregunta qué objetivo tiene esa medida ahora. Quisiera recordar un dato que parcialmente ya señalaste. De los 12 atentados terroristas o yihadistas que ha habido en los últimos 15 años en los Estados Unidos, ninguno proviene de estos países y por el contrario fueron perpetrados o por ciudadanos estadounidenses o por ciudadanos que tenían residencia legal en los Estados Unidos. Bueno, siete países de mayoría musulmana se han visto afectados por esta orden de Donald Trump. ¿Por qué se seleccionaron estos países y no otros como, por ejemplo, Arabia Saudita o Egipto, de donde provenían además varios miembros de Al-Qaeda que atacaron a Estados Unidos en el 2011? Irak, Irán, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Estos son los siete países que incluye el decreto de Trump. Sin embargo, hasta el momento ningún ciudadano de estos países participó jamás en un atentado en suelo estadounidense. Muy al contrario, cinco de estos siete países han sido bombardeados por el ejército de Estados Unidos desde comienzos de año. 11 de septiembre de 2001. Los atentados en Estados Unidos son el detonante de un cambio en las medidas de seguridad que siguen vigentes. Los terroristas provenían de Arabia Saudita, Líbano, Egipto y los Emiratos Árabes. Cuatro países que no aparecen en el decreto de Trump. Otro dato llamativo es que Estados Unidos y el propio Donald Trump mantienen intensas relaciones comerciales con Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países no afectados por la prohibición de acceso al país. ¿Qué motivos llevan a Trump a desairar con un decreto así al mundo musulmán? Bueno, volvemos con esa pregunta que ha quedado en el aire de nuestro informe. Carlos, ¿qué motivos llevan a Donald Trump a desairar con este decreto al mundo musulmán? Bueno, como decía antes, una media política que se debe leer desde el plano local. Obviamente existen intereses geostratégicos al no situar a Egipto, al no situar a Arabia Saudita o a los Emiratos Árabes dentro de esta lista. Pero no olvidemos que los totalitarismos comienzan de a poco y con el paso de los años, del tiempo van formalizando. Y no me parecería raro que incluso los intereses económicos vayan a ser de menor y menor importancia frente a los actos que está tomando Trump. Lo que yo sí diría es que esta medida no solamente no va a ayudar en nada a la política interna, a la política de seguridad de los Estados Unidos, sino que está alimentando, está nutriendo, está dándole de comer a los grupos yihadistas, porque está fomentando otra vez el antiamericanismo que se había un poco taimado en la última década. Es decir, es contraproducente. Entonces es completamente contraproducente y un punto más. A mí me parece que lo mejor que le puede pasar a la presidencia de Trump y lo mejor que le pudo pasar durante la campaña es tener un enemigo tal como es ISIS. Y esa es una dinámica que se ha dado en todos los totalitarismos también. El situar enemigos, crear de hecho enemigos para poder justificar políticas totalitarias como creo que va encaminado Trump. Bueno, muchos analistas dicen que esto lo que podría hacer es acrecentar ese sentimiento antiestadounidense en el Medio Oriente y por supuesto darle un poco más de fuerza al Estado Islámico. ¿Tú qué opinas, Luis? Hombre, creo que es claro que están dando, que están legitimando, diciendo desde la primera potencia mundial se nos está discriminando, están alimentando un sentimiento victimista. Y como hablabas tú de que le beneficia tener un enemigo, si no lo tiene, lo busca. Porque el caso mexicano es evidente que es una búsqueda de un objetivo al que criticar para intentar unificar a la población. Y además hace daños a su propio interés. Si vemos su lema era hacer América más fuerte, también en el sentido económicamente. Si ahora vemos la reacción de Irán, que dijo que no va a aceptar más entradas de estadounidenses en contra de la reacción, las empresas americanas van a perder con esa actuación de Trump. Y Irán es un mercado de 80 millones de gente. Y para los intereses de América es importante. Y uno se pregunta por qué arriesga tanto ese objetivo económico para una política llamativa. ¿Podemos esperar ahora un rol mucho más beligerante de Donald Trump y sus políticas con respecto al mundo musulmán? Lo difícil es que no se puede calcular. Nadie sabe lo que trae lo próximo. Puede ser que sí, puede ser que no. Él no tiene un concepto todavía y en esto tengo una esperanza porque el gobierno no está formado todavía. Muchos ministros tienen que estar confirmados del Congreso todavía. Y mi esperanza es cuando esté el gobierno, hay más consultaciones, los ministerios están más... Esperar por esos 100 días que tú dices de gobierno para verlo. Luis. No, que sí que es verdad que las líneas directrices no están claras, pero vamos, hay unas ideas fuerzas que están marcadas y parece raro que se vaya... Y una de ellas es un cierto retroceso a sí mismo, un cierto aislacionismo. Entonces parece evidente que Estados Unidos va a perder influencia internacional, pues ahora lo que ha hecho con el Tratado Pacífico también está dejando campo libre a China o a otras potencias para cubrir el hueco que está dejando. Eso yo no creo que vaya en la idea de hacer grande de nuevo, sino hacer más pequeña a Estados Unidos y dejar a otros países, hacer menos poderosa a medio plazo a Estados Unidos. Carlos. En lo que hicieron un poco contigo es que yo me cansé y espero que los líderes mundiales también de subestimar las posibilidades y la irracionalidad del presidente Trump. Cuando era candidato republicano decíamos, bueno, una vez que vaya a ser candidato se va a ser candidateable, ¿no? Ya que era candidato seguía con la misma dinámica y dijimos, bueno, el 20 de enero cuando ya sea presidente va a cambiar y se va a volver presidenciable. Y ahora tenemos la esperanza de que cuando se confirme su equipo político se va a volver un poco más o se va a restringir a la ley. Me parece que es momento de tomarlo ya, pues ya lo estamos tomando con seriedad, pero ya no de guardarnos la esperanza de que va a ser diferente. Me parece que tenemos que ser firmes. Hay mucha gente que dice que estamos regresando con Donald Trump a la era de Bush, a esa política agresiva, sobre todo norteamericana, sobre todo con el Medio Oriente. Yo creo que es peor que los ocho años de gobierno de George Bush y de su papá porque por lo menos podíamos prever, era una política exterior más o menos razonable, con una doctrina más o menos razonable. Y eso es lo que me falta en la política exterior hoy de los Estados Unidos. Y es dirigida por un solo hombre. Si veíamos a Bush, tenía así un conjunto de intereses económicos bastante bien localizables y rastreables. Eso no lo tenemos hoy controlado. Incluso desde un punto de vista psicológico, se ve cómo reacciona ante... Por eso yo no creo que vaya, que ni un secretario de Estado o un secretario de Defensa le vaya a parar. Se ve que es una persona colérica, que no reacciona a la crítica, que reacciona criticando a quien te critica, que no asimila ninguna crítica. Entonces dudo mucho que vayamos a ver un Trump más moderado en los próximos meses. Es súper interesante lo que dices porque yo odiaba hasta ahora las lecturas psicológicas de los líderes mundiales y en general entender las relaciones internacionales a partir de la psicología de los actores políticos. Con Trump me parece que no nos queda otra alternativa que leer también, entre otras cosas, esto desde un punto de vista psicológico y no siempre racional. Por otro lado, él tiene que reconocer que la respuesta es muy negativa. De Europa, de Irán, de las empresas americanas. Eso va a tener cierto efecto porque él no puede actuar contra los propios intereses de sus empresas. Y lo que está haciendo, está haciendo daño a sus empresas. ¿Por qué crees tú que se escogieron estos siete países y no está allí Arabia Saudita? Por ejemplo, que era, como decíamos, de donde provienen los... Por razones económicas, ¿no? Que no quería hacer daños a los intereses más importantes para Estados Unidos. Por eso tomó los países que menos resistencia que le pueden peligrar a su gobierno. Pero si vemos la reacción de... Pero ¿hay evidencias reales que Donald Trump tiene intereses económicos en Arabia Saudita? Porque se dice que los negocios de Donald Trump, muchos están allí en ese país. Pero ¿hay evidencias de eso? Personalmente no sé si tiene inversiones en Arabia Saudita. Estados Unidos está vinculado con Arabia Saudita. Estados Unidos. Sí, incluso... Perdona. Y creo que la manera de Trump, como actúa, es un hombre de negocio, es el interés económico. Eso creo que es lo más importante para él. Pero él no tiene un concepto como para ser... Para desarrollar ahí. Para desarrollar esos intereses. Luis. Solo quería decir que ya es que nos obliga a entrar en una dialéctica que está viciada de raíz. Porque ahora estamos preguntándonos por qué Siria y Arabia Saudita. La pregunta no es esa. La pregunta es que es una propuesta, es una medida errónea y que va contra todos los principios en los que se basa la democracia liberal. No es porque Arabia Saudí no está. Esta medida nunca se debería haber tomado. Viendo los talk shows en Estados Unidos, yo tengo la sensación de que están yendo por el camino incorrecto. Están intentando leer esta política. Que no es nuestro caso. No es nuestro caso. Desde el punto de vista razonable y no desde el punto de vista identitario. Ahora, simplemente con respecto a Arabia Saudita, no sé los negocios que pueda tener Trump o no ahí. Pero es evidente que Arabia Saudita lleva medio siglo siendo un aliado incondicional de los Estados Unidos por el asunto petrolero. Ahora, con el gas Shell que hay ahora en Estados Unidos, en los Estados del Norte, la importancia relativa en términos geostratégicos de Arabia Saudita ha disminuido notablemente en los últimos seis u ocho años. No me sería raro, y ojalá nos invites cuando esto suceda, para discutirlo, que también este tipo de políticas, como la que vimos en Yemen o en Somalia o en Siria, vaya también a tomar a Arabia Saudita. Como también próximo país a ser vetado, o sus ciudadanos para ser vetados en entrar a Estados Unidos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Luis, con Irán, que también ha amenazado a Irán ahora el presidente Donald Trump? Bueno, eso es un buen ejemplo de cuán contraproducente es esta medida. Lo que está haciendo en Irán es fortalecer al sector duro de los ayatolás en contra de los moderados. O sea, las repercusiones políticas, los movimientos tectónicos en la política internacional que esto puede generar son imprevisibles. Irán me parece que es un buen ejemplo de ello. Que en los últimos años parecía que el sector moderado había conseguido imponerse, y esto está dando alas, pues como hablábamos antes, a Estado Islámico y también al sector radical del régimen de los ayatolás. Y de notar que si hay una política que realmente tendría que haber superado el legado de Obama era su política con Irán. El tratado nuclear que amainó completamente a las élites iraníes. Y ahora, bueno, hay un enemigo más. Y el otro enemigo más, del que no hemos estado hablando, bueno, es el que se va a hacer una vez que construyan la embajada en Jerusalén. La embajada estadounidense en Israel, en Jerusalén, algo que por años había negado el gobierno de los Estados Unidos a hacer para justamente no intervenir aún más en un conflicto histórico. Y no me parece raro que ahora, bueno, vamos a tener también grupos palestinos intentando fomentar actos terroristas en Estados Unidos y en Israel. O sea, en general está destruyendo la política exterior de Obama. Destruyendo la política exterior de Obama. Vamos a empezar con esas últimas palabras de Carlos. ¿Tú qué opinas? ¿Es así? Se puede decir que sí, porque si vemos los primeros días el pacto de tratado de libre comercio, lo que trabajaron por siete años, ese transpacífico, ¿no? El pacto transpacífico. Siete años trabajando para ese pacto en algunas horas anulado. Pero en cuanto a la política migratoria, tenemos que recordar, por ejemplo, las últimas medidas que tomó Barack Obama con respecto a América Latina, ¿no? Prohibiendo o derogando, mejor dicho, esa política llamada de los pies secos, pies mojados con Cuba. O sea, que quizás no se vaya tan lejos de Obama, Donald Trump. Eso no sabemos todavía, ¿no? Porque él no tiene una forma, una visión. Nadie sabe qué visión tiene, ¿no? Él está mucho en contra, pero lo que tiene positivamente, lo que quiere desarrollar positivamente, si vemos, por ejemplo, el caso de México, que presiona a México el interés de un líder inteligente, tendría que ser de hacer buenas relaciones con el vecino. Él hace el contrario. Por eso no veo ninguna lógica. En política migratoria, Luis, ¿tú crees que realmente va a haber una gran diferencia con Barack Obama? Bueno, lo estamos viendo, aunque también creo que desde algunos sectores también se glorifica a Barack Obama como si sus ocho años de presidencia hubieran sido, cuando él ha sido el rey de las expulsiones, o sea, tampoco creo que tengamos que caer en una... Barack Obama es el bueno o Donald Trump es el malo. Pero, por ejemplo, en el caso de los refugiados que antes hablabas, Carlos, que antes mencionabas, pues los pocos refugiados que ha acogido Estados Unidos en los últimos años es cierto, pero también es cierto que el discurso es totalmente radical. Cuando Barack Obama vino aquí a Alemania, hace el último año, antes de irse a Hanofa, se reunió con Angela Merkel y ahí le dijo que en su política de refugiados ya estaba en el lado correcto de la historia. La ha lavado su política de todas las formas, ha dicho que es su mejor aliada. O sea, ha hecho... Es verdad que no con los hechos, porque en Estados Unidos no han acogido refugiados, pero por lo menos ha dado un apoyo moral de esto es lo que tiene que hacer Occidente. Donald Trump, ya sabemos, ha tachado de loca, de insana, de todas las barbaridades posibles, la política de Angela Merkel de refugiados. Bueno, ya que hablamos de refugiados, la medida de Donald Trump suspende indefinidamente la entrada de los refugiados procedentes de Siria a Estados Unidos y por 120 días la del resto de refugiados provenientes de otros países. Se trata de gente que huye mayoritariamente de los conflictos en Oriente Medio, que busca allí en Estados Unidos un lugar donde rehacer sus vidas. Apenas pasa un día en que Dallal Alia y su familia no reciban malas noticias de Siria. Muchos de sus familiares siguen viviendo ahí, sumidos en la guerra civil. Con las restricciones de acceso a Estados Unidos impuestas por Trump, su futuro es más incierto que nunca. Me afecta muy negativamente porque ahora no podré traer al resto de mi familia a Estados Unidos. Mis primos y mis cuñados siguen en Siria. Hablamos con ellos, pero ahí la gente está muriendo. Tenemos que salvarlos. ¿Por qué no hacemos nada? No está bien, tenemos que ayudarlos. Estados Unidos sella sus fronteras en plena emergencia humanitaria. ¿Se elimina el derecho a pedir asilo por miedo al terrorismo? Lo escuchamos. Estados Unidos sella sus fronteras en plena emergencia humanitaria. Luis, ¿se elimina el derecho a pedir asilo por miedo al terrorismo? Bueno, como hemos hablado, influirá también el miedo al terrorismo, pero creo que como el resto de las medidas de las que hemos hablado es más una medida política que responde a motivos políticos y que no hay un motivo racional que explique esta medida más allá de las necesidades políticas de Donald Trump. Bueno, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que se puede ser generoso y proteger al mismo tiempo las fronteras. ¿Es así? ¿Cómo se puede entender esto, Roland? Yo diría que hay que ser humano. Esa es la expresión que vemos en Europa. La cáncer de Merkel abrió las fronteras en el sentido humano porque no puede ver esa miseria y quiere dar ese derecho. Es un derecho en las convenciones internacionales de pedir asilo político. Y creo que Estados Unidos tomó muy pocos refugiados en el último tiempo. Por eso los efectos reales no van a ser tan grandes, porque la mayoría tomó Europa, no Estados Unidos. La canciller se ha pronunciado muy fuertemente contra este último veto de Donald Trump y dice que no se justifica por nada. Algo que no extraña en la canciller, que siempre, como dices, tú ha defendido las políticas abiertas, pero que es una política, además, que le ha traído muchos problemas con los líderes de su propia coalición, los líderes políticos, y además que se ha visto empañada por los últimos ataques terroristas aquí en Alemania. ¿No juega esto a favor de Trump y de su política? En Alemania, si vemos que había ese atentado en diciembre, la discusión acá no es así que vamos a cerrar las fronteras. Algunos, ¿no? Desde la ultraderecha están pidiendo eso. Como el presidente húngaro, por ejemplo. Sí, pero la reacción es controlar. Eso creo que es la solución de eso. Hay que controlar a la gente que llega a un país. Y es muy llamativo lo que dijo Merkel, porque Merkel dos veces respondió a Obama en el asunto de que había crítica del gobierno de Trump, que el euro está, por la política, muy flojo ahora en el momento. Y Merkel reaccionó personalmente contra Trump, lo que dice que quiere afrontar con el presidente, que no busca más la solución diplomática, esperando que él se calme, sino está afrontando, confrontando. Y eso muestra que quiere tomar una posición dura contra él. Bueno, algunos líderes políticos también de aquí, de Europa, se han pronunciado muy fuerte contra este veto. Me gustaría leer una declaración que hizo Federica Mogherini, que es la alta representante para la política exterior de acá, de la Unión Europea. Dice que, aunque en el pasado Estados Unidos haya sido siempre la tierra de las oportunidades y la esperanza, ahora Europa es el punto de referencia que el mundo necesita ver. Y yo me pregunto acá, ¿estamos ingresando quizás a una nueva fase que pone en duda esta idea de los Estados Unidos como sociedad libre, como esa idea del sueño americano? Roland, comienzo contigo. Puede ser una gran oportunidad para Europa, mostrar que funciona en otra manera que Trump se imagina. Si vemos los tratados de libre comercio, Europa ahora está probando hacer convenios con Asia y quizás con México también, un convenio de libre comercio, para mostrar que es para el bien de la economía, de la gente, de los trabajadores, hacer ese libre comercio. Eso puede ser la respuesta contra Trump. Carlos, pero tú dices que no existe sociedad libre, por lo menos ese es un concepto de sociología y no de política. ¿Nos puedes ampliar un poco más esta opinión? Por supuesto. Yo lo que decía al principio es que la idea de sociedad abierta es, en realidad, un concepto del filósofo austriaco Karl Popper, que intenta contraponer lo que él consideraba la filosofía totalitaria de Platón, de Hegel, de Marx, una muy mala lectura de estos filósofos, frente al capitalismo liberal o a la democracia liberal. En realidad la democracia, la sociedad abierta tal como la planteó Popper, no existe, no existió, no es un régimen político. Entonces me parece que hay que ver la actualidad política en otros términos y no encerrada o en abierta. Lo que sí diría es que los líderes mundiales hoy no pueden pensar en plazos cortos, no pueden pensar si van a ganar las elecciones en dos o en cuatro años, tienen que mostrarse como estatistas. Es lo que está haciendo Angela Merkel, nunca pensé salir en televisión defendiendo a una canciller del CDU, pero es lo que no está haciendo, por ejemplo, Theresa May, no es lo que está haciendo. Netanyahu tiene que estar a la altura del momento histórico en el que están viviendo y poner alto al totalitarismo de Donald Trump. Luis, ¿tú qué opinas? Volviendo al papel de Europa, que me parece muy interesante, es verdad que Europa, a lo mejor tarde, pero está respondiendo. Es que tampoco le queda otra opción, porque los ataques de Trump a Europa son directos al corazón de Europa. Está diciendo que cree que más países van a seguir a Reino Unido en la salida de la UE, quiere nombrar a un embajador en Bruselas declaradamente anti-europeísta. Que ya lo han rechazado, ¿no? Los impuestos a la industria automotriz alemana. Los ataques a Alemania, por supuesto, es un intento de dividir a Estados, a la UE. O sea, me parece que tampoco le queda otro remedio a Europa que defenderse ante unas agresiones como no se habían visto nunca, llegadas desde Estados Unidos. Y también se habla mucho de si Alemania, si Merkel es la nueva líder del mundo libre. Yo me temo que Europa no, y mucho menos Alemania, puede llenar el hueco que deja Estados Unidos por intereses, por potencia militar, por muchas razones. Si Estados Unidos abandona ese hueco, habrá otras fuerzas que intenten cubrirlo, pero no va a haber un sustituto, no va a haber una nueva hegemonía de Angela Merkel en el mundo como líder liberal, yo no lo veo. Justo en esa situación es muy difícil, ¿no? Porque si vemos las elecciones en este año, en Francia, en Alemania, en Holanda, eso va a ser difícil. Hay mucho miedo a lo que puede pasar ahí en esas elecciones. ¿Y cómo va a influir todas estas medidas, este discurso radical de Donald Trump en esto? Puede ser a favor de Merkel, pero puede ser también a favor de esos partidos de extrema derecha, ¿no? Y va a ser difícil también encontrar la unión en Europa, ¿no? En ese año con tantas elecciones. Pero sin embargo, soy optimista que Europa puede mostrar un poco otro ejemplo, ¿no? Y Europa siempre buscó trabajar juntos con otros países, sea con Asia, sea con Estados Unidos. Y es el modelo del futuro, como practicamos hace muchos años. Y no el nacionalismo, encerarse y hacer muros, sino es el modelo económico y también social, con éxito, es el modelo europeo. Creo que estas fuerzas se sienten legitimadas después de la victoria de Trump. Hace poco tuvieron una reunión en la ciudad alemana de Koblenza, el Frente Nacional francés, el Partido de la Liberta holandés, Alternativa para Alemania, el partido. Todas las fuerzas, digamos, populistas de derechas, ultraderechistas, como las queramos llamar, se reunieron ahí y estaban exultantes. Veían que el viento de la historia estaba de su lado. Y yo creo que la preocupación grande no es Alemania, sino Francia, lo que puede pasar en las presidenciales. Yo creo que un mundo multipolar, un mundo como el que vivimos, no necesita de héroes, ni de líderes, ni Angela Merkel no es, mucho menos lo va a hacer Trump. Necesita de ciudadanos conscientes, necesita de políticas humanas que se definan a partir de principios humanitarios. Siempre en la dicotomía entre seguridad y entre solidaridad, tienen que irse al lado correcto de la historia. Y me parece que el lado correcto de la historia no es el que está tomando los Estados Unidos. Y todos los líderes mundiales sí tendrían que hacer con firmeza. No sé que sea la firmeza, no creo en esos conceptos abstractos, pero tienen que ser firmes ante la presidencia de Donald Trump. Voy a hacer una pregunta que nos gusta mucho a los periodistas y es para lucrar sobre el futuro. ¿Qué puede pasar en los Estados Unidos? Comienzo contigo, Luis. Creo que, siendo honestos, nadie tenemos ni idea. Nos podemos ver un proceso de impeachment de Trump en un año o podemos tener ocho años de liderazgo de Trump. O sea, me parece que hacer pronósticos ahora y a la vista del año pasado, con todos los pronósticos que los periodistas hemos tenido que retirar a la vista del Brexit la victoria del Trump, francamente me parece muy difícil hacer... Yo me pregunto... ¿Un país aislado por el muro que va a construir con México, con las trabas que está poniendo para entrar? Yo lo que me pregunto es... Estados Unidos es la potencia universal, pero puede... Se está enemistando con todos sus aliados. Europa, China, México... Hoy hemos sabido que al primer ministro de Australia le colgó el teléfono un aliado tradicional de Estados Unidos. Yo me pregunto hasta qué punto puede aguantar enfrentándose a medio mundo y a también muchos sectores internos estadounidenses, pero la verdad es que no lo sé. Roland, tú que eres más recatado con tus opiniones. Muy brevemente, ¿qué podemos esperar? Vemos recién que Trump está recién entrando al proceso internacional. Va a ser el cumbre de la G20 en julio. Y creo que eso va a tener cierto efecto también a Trump, que está en la comunidad, con los otros líderes, todos le hablan, todos le tratan de convencer. Entonces va a tener su cierto efecto. Y él ve o tiene que preguntarse con qué medidas va a tener éxito económico. Y creo que con esas medidas no va a tener éxito. Y eso se van a dar cuenta también los americanos, que con estas medidas es muy difícil. Carlos. Yo creo que tenemos que esperar a su desgaste político. Y el desgaste político se puede dar en forma de impeachment, a partir de una decisión anticonstitucional que pueda tomar, y a partir de su baja popularidad en los Estados Unidos. Apostar el tiempo a su desgaste político. Con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Cuadriga. Escríbanme, por supuesto, a Twitter, ese cabrera, ese que estamos esperando, por sus comentarios y, por supuesto, sus opiniones sobre este tema tan difícil como es Donald Trump y lo que le espera a Estados Unidos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.